Respecto a las declaraciones de esta mañana, antes del debate de la autonomía en la Asamblea de Madrid de la presidenta Isabel Díaz Ayuso sobre la subida de sueldo y el destinar una partida presupuestaria a pagar la carrera profesional de los interinos, consideramos que cualquier subida evidentemente va a ser bienvenida, pero en concreto el tema de la carrera profesional de los no fijos en la Comunidad de Madrid es algo que lleva sin desarrollarse cuando se acordó el 4 de julio de 2018 que en menos de un mes tendría que empezar a desarrollarse la carrera profesional para no fijos. Es un tema que para los profesionales ha supuesto reclamarlo individualmente de forma judicial, que se está ganando en tribunales y que hacer ahora anuncios electoralistas no parece lo más apropiado. Cuando lo apropiado habría sido tender puentes entre el gobierno, las autoridades sanitarias y los profesionales y abonar un concepto que profesionales que hacen el mismo trabajo que otros, solamente con diferente tipo de contrato, se merecen sobradamente. De hecho, se nos queda muy corto este anuncio, ya que habla solamente de una partida para interinos cuando también hay eventuales que están en la misma situación y que lo están ganando de igual forma. Así que desde AMIDS recomendamos a todos los sanitarios y concretamente a los médicos y facultativos que si no han iniciado la reclamación de carrera profesional consulten con nuestra asesoría jurídica para hacerlo.